Contacto Piel a Piel En un parto vaginal, mientras se ubica el bebé sobre el vientre de la madre, se realiza el secado y la limpieza de flemas del bebé. Además, se adelanta el examen físico. El contacto piel a piel en el parto por cesárea. Cuando el parto es por cesárea, se acerca al recién nacido a la cabecera de la mamá para que ella le dé un abrazo y un beso. Ese contacto fortalece la relación mamá-bebé desde un comienzo. Estas manifestaciones de afecto producen sentimientos de tranquilidad y cercanía, claves para el desarrollo de los bebés. Luego de la recuperación de la madre por la cesárea, se le pasa de inmediato el bebé para que tengan contacto físico, piel a piel, madre e hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!